Llegó muerta a la costa coruñesa y su cuerpo acabó arrastrado por el temporal varado en este arenal. Decenas de curiosos han acudido desde el domingo cuando fue avistada a la deriva en el mar a ver de cerca esta ballena de unos 20 metros de longitud en la playa de Seixal, en Muros. Aún no se conocen las causas de su muerte, pero según la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos, es habitual que todos los inviernos varios animales de estas características vayan a parar a la costa. Los vecinos entonces no dudan en acudir al lugar y se hacen fotos con el cuerpo del animal. Pequeños y grandes aprovechan la ocasión para contemplar de cerca una ballena, algo que no se ve todos los días. Las autoridades mientras estudian la forma de retirar el gigantesco animal de esta playa de difícil acceso tanto por tierra como por mar. El lunes, Salvamento Marítimo no consiguió remolcarla desde el agua.